¡Suscríbete al canal! Las antiguas también y todo eso Y es un poco pobre, ¿no, tío? O sea, tengo todas las armas aquí Y aquí no tengo absolutamente nada Fijaos la lobby, pobrecito Pero bueno, chicos, vamos a jugar Vamos a hacer una cosa chula, creo Que es jugar al modo competitivo Con algunas armas antiguas, ¿vale? Puede ser una cosa bastante chula Pero me van a reventar, ¿vale? Es lo único malo Me voy a poner esta arma, que es la más chetada que tengo No por nada, porque me encantan esta arma, por ejemplo Me gusta mucho Y me gusta también muchísimo esta arma Pero no las tengo subidas al máximo Pronto las voy a subir Y vamos a hacer vídeos con ellas Que va a estar bastante guay, la verdad Y vamos a ver, chicos ¿Qué armas me pongo? Hostia, esto, tío Esto es muy bueno A ver, de aquí Alguna arma antigua Esto es lo que más antiguo tengo Y lo que más potencia tiene, por así decirlo Y de aquí Esto me gusta Esta tiene que estar guay, tío O sea, ya la he jugado, por cierto Ya tenéis el vídeo en el canal Por si lo queréis ver Pero bueno Y de rifles este de aquí Este es el antiguo también Me lo equipo Y vamos a ver Luego de aquí El gran colega Es súper tocho, ¿vale? Mata de un tiro Pero tarda mucho en cargar, tío Y el hipopótamo Es horripilante, ¿vale? Es muy malo Pero bueno Vamos a ver Ningún arma antigua más por aquí No, aquí no Aquí voy a tener que ponerme El gran colega Así que nada, chicos Con estas armas Vamos a intentar jugar al modo Madre mía Al modo competitivo Ya sabéis que este juego me encanta Este modo de juego Es el que más me gusta del juego, tío Desde que salió Me encanta Y además En esta cuenta tengo menos copas Igual me empareja Hostia Un chaval que tiene 5.000 copas Contra un chaval que tiene Contra mí Que tengo 3.000 Casi, casi Y otro que tiene 1.200 Madre mía El emparejamiento Bueno, va Le han puesto en su equipo Alguien que tiene poquitas copitas Eso está bien Casi 500 Y en mi equipo han puesto Otro chaval que tiene 1.500 Está bastante igualado Creo, no lo sé Pero vamos a comprobarlo enseguida Vamos a ver las palizas Típicas que nos van a meter Por favor Que no sea este El de las 5.000 Sí que no va a ser Estoy intentando Madre mía Qué palizones, tío Y encima me he dejado Los objetos equipados De los anteriores vídeos Porque antes he grabado La serie de suscriptores, chicos Y me he dejado los objetos Que me ha dicho el chaval este Que me dejaré equipados Y claro Esos objetos están guays Pero no son los que yo suelo utilizar Yo suelo utilizar el dragón Que es muy épico A ver Mira, pues mira He matado a ese tío Con los shirukens Que me ha dicho el chaval este Muy bien Eso me parece genial, tío Vale Estoy notando diferencias Las armas con las que estoy jugando Se me están notando bastante Yo normalmente juego con Casanova Porque es muy rápida Y se me da súper bien jugar con ella Pero si me pongo a jugar con otras armas Como estas En pleno En plena batalla Competitiva Pues me pegan una paliza Que me revientan, tío Pero esa es la gracia del vídeo Esa es la gracia, chicos Intentar jugar con las armas Antiguas Armas que muy poca gente tiene Bueno, que tiene bastante gente Si se las guardaron Antiguamente, ¿vale? Si se quedaron con las armas A mí me las pasaron Y estoy súper contento Menos mal que me las pasaron, tío Porque así puedo jugar con ellas Que están muy chulas En serio Vale, vamos a ver A ver, a ver, a ver Venga, venga Tú muere, muere, muere Y son muy buenas El revólver, tío Es demasiado bueno O sea, ya lo digo Pero sí que Lo que pasa es que Son armas de un tiro Entonces siguen siendo Complicadísimas De utilizar Y me gustaría que Esta arma fuera Más potente, ¿vale? Esta, tío Con lo buena que es Me gustaría que fuera más potente Mira, mira, mira Ese de ahí Tiene que morir, tío No, no voy a morir No, no, no No va a morir, no Y encima me están matando a mí, tío Necesito mi casa nova Pero bueno, da igual Espero no perder Pero bueno Vamos a intentarlo No es tan potente, ¿eh? Esta arma Aunque vosotros penséis que sí Le falta algo O sea, está bien Es súper bonita Pero No sé, tío Vale Hemos ganado, ¿no? ¡Uh! Primera victoria Perfecto Hemos conseguido ganar, chicos Con las armas antiguas Que tampoco se me dan tan bien Porque no juego casi nunca con ellas Y además Que guapo, tío Me mola mucho este modo de juego O sea, nunca me voy a cansar de decirlo, ¿vale? Y os lo voy a traer bastante Voy a ser bastante pesado con este modo de juego Porque me gusta, ¿vale? Así que Preparados, tío En serio Es como una serie ahora mismo Porque le he puesto hasta nombre O sea, número A las miniaturas Cuando yo normalmente hago eso Es porque pienso subir Un poquito más a menudo La serie O más vídeos de ese estilo ¿Vale? Pero bueno Por cierto Me acaban de emparejar Con un chaval Que tiene 279 copas Eso es muy poquito Y a lo mejor El chaval es nuevo en este juego Y ahora me han puesto Contra un chaval De mil y pico copas Hostia Uno de cuatro mil ¿Vale? Uno de mil En mi equipo Y a ver ahora Contra quién nos ponen Por favor Que nos pongan con alguien De 20 copas Joder Pues no sé si está muy igualado ¿No? Sí Yo iría con el de cuatro mil copas Y los otros dos Para los otros dos No lo sé No lo sé No lo sé Es que esto, tío Es muy importante Mira, un invisible, tío Lo que faltaba La gente invisible En el competitivo Te lo juro que es muy buena, ¿eh? Porque ese O sea, aunque parezca que no Aunque tú digas Pero si no es invisible Se nota que está por ahí Pero cuesta un huevo de matarlos, tío A la gente cuando se ponen invisibles Os lo juro, tío A mí me cuesta mucho matarlos No sé por qué Espero no perder la partida Pero ya vamos 3-1 Así que Y estas partidas, chicos Duran muy poquito, ¿vale? Vale, otro se ha puesto Un robot gigante Uno tiene Mi compañero está quieto Está viendo la televisión O su madre lo ha llamado Para ir a cenar Y dice Ah, no, que me está escribiendo Enrique Mui ¿Estás grabando? Sí, tío Estoy grabando Y me estás matando Imagínate tú Como lo que está ocurriendo Sí estoy grabando, sí Vamos a ver Es del equipo contrario, ¿no? Del equipo enemigo Porque ya me están matando Y encima Utilizan muñecos de nieve ¡Lol! Pero no hagáis eso Que esos de casi tramposos No mucho Pero un poquito tramposos, tío Bueno, va Vamos a ver Pensándolo bien El muñeco de nieve En este modo de juego Puede ser bastante bueno, ¿no? Pero claro Yo utilizaría entonces La resurrección Pero claro Como me he cambiado Los objetos sin querer Estoy jugando ahora mismo Competitivo Con armas que no deberían ser O sea Con objetos que no son Para el competitivo, tío Os lo juro Mira, ¿ves? Con un botiquín de vida Y con esto Vamos a ver si esto Puede ayudarme un poquito Le doy a la cabeza Al chaval con esto, tío Me cago en todo lo que se menea ¿Te ha dado? Sí, le he dado, le he dado, le he dado Vale, vamos a perder Pero bueno Igualmente hemos encontrado Un suscriptor En el nivel Y eso siempre está guay, tío Eso siempre me gusta Mucho, mucho, mucho Y así Aunque pierda Pues pierdo más contento Que si Que si no Que si perdiera en plan Ay, una gallina Se te ha muerto la gallina Ahí, compañero Vale, o sea Pierdo, pero al menos Estoy contento Que me he encontrado Alguien en el chat Vamos a ver ¿Cómo se llamaba el chaval? Un segundo Cuando termine la partida Quedan cinco segundillos A ver Patamos a ese A ver si sé cómo se llamaba Porque no me acuerdo mucho, tío Vamos a ver Ah, vale Es que aquí no puedo agregarlo, creo No me aparece Creo, no me aparece, tío O si puedo Tío, yo no me acuerdo Ni qué chaval era Voy a agregar a este chaval Por si acaso Porque el japonés no era Creo yo No, o sea Creo Pero bueno Luego miraré cuál es Y le mandaré una invitación Que estaba diciendo Nos han machacado Pero voy a poner mis objetos Porque, tío A ver Están guays estos objetos Porque el chaval me los dijo Que me los pusiera En la serie de suscriptor Pero estaban guays Para jugar Todos contra todos Pero en competitivo no, tío Me cuesta mucho Vale El dragón está aquí A ver aquí Lo que le pongo Pues no lo sé Hombre, una torreta Pero una torreta para qué, tío No lo sé La torreta no Pero Es que la torreta se rompe enseguida, tío Es cierto que la torreta mata a gente Pero no te creas, eh Esto me gustaba mucho en su tiempo Vale, vamos a ponernos Un jetpack Y vamos a equiparnos aquí Con La resurrección, tío Pedazo de objeto Es que ni siquiera Me lo creo todavía Que sea tan buena, eh Pero bueno Venga, va Vamos a jugar Una partidilla más Y a ver qué tal Me mola jugar con las armas antiguas, chicos Pero ya os digo Hostia, en mi equipo Hay un chaval que tiene 6.000 copas Y en su equipo También está bien Pero no te creas tú que está muy bien, eh Son de 1.000, de 2.000 y de 2.000 Y nosotros somos más Espero que el chaval este El Dad Paul Espero que no se vaya de nuestro equipo, por favor Sería bueno ¿Os imagináis que nos ganan? Es que en realidad Lo de las copas tampoco tiene mucho sentido Es decir No tiene que ver que tengas muchas copas Para decir que eres muy bueno Igual tienes Igual tienes poquitas copas Y eres buenísimo jugando, ¿vale? O es tu segunda cuenta Tienes más cuentas Y ya se ha comenzado de nuevo Y tienes solo 10 copas, por ejemplo Y sabes jugar mucho Porque ya has jugado otras veces No sé, o sea Lo de las copas es básicamente Para emparejar a la gente Que no les está saliendo muy bien Por cierto Pero bueno No pasa nada El matchmaking de este juego es diferente O sea Digo yo que ya mejorará algún día En la próxima actualización seguramente Matamos a ese Me han tirado veneno, eh Esta gente va con veneno, tío Eso es muy, muy, muy fuerte Voy a cogerme esto Pues eso, chicos Que básicamente A ver Van con fuego y veneno, ¿no? A ver Matamos a este tío No os vayáis, por favor De las partidas, eh Que ya estoy notando lags Y cuando hay lags Es porque la gente se está pirando, tío Bueno Espero que no se vaya nadie a la partida Lo que estaba diciendo, chicos Es que El matchmaking De este modo de juego ahora mismo Del competitivo Es un poco regular, ¿vale? Pero bueno En realidad hace lo que puede Tampoco hay tanta gente jugando ahora mismo Y a estas horas de la mañana Yo estoy grabando ahora mismo, chicos A las 8 de la mañana Que es una hora a la que no tendría que estar grabando Normalmente yo grabo antes Grabo por la tarde No por la mañana Pero bueno Vamos a ver Vamos a ese, perfecto Y vamos a utilizar esto, tío ¿Os acordáis de esto? Cuando subí esto al canal Es que era muy bueno, eh O sea, me gustaba un montón Es como Esta arma Esta me recuerda a la vara mágica Solo que diferente, tío Vale, matamos a esos Perfecto Saltamos por aquí arriba Y... Ahí viene alguien No Además esta es muy rápida, tío Esta arma es súper rápida Mata muy rápido, tío Oh, pero carga muy lento, tío Venga, va ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Mira, ahí en el fondo hay gente Pum, pum Perfecto Lo matamos Y... Pum, pum Hostia, qué guapa está, tío Uh, me mola Vamos 15-7 Vamos ganando, ¿vale? ¿Veis lo importante que son las copas en verdad? Por eso, aunque haya gente que es muy buena y tenga pocas copas Es cierto que las copas también tienen mucho que ver Porque eso quiere decir que te has dejado mucho la vida Jugando todo el rato sin parar Y por eso tienes tantas copas, ¿vale? Así que... Básicamente importa un montón ¡Victoria! Vale O sea, acabamos de ganar dos partidas y hemos perdido una Con las armas antiguas Pero bueno, que me he encontrado un suscriptor en la partida Así que tampoco... Está muy bien Vale, chicos Vamos a dejar el vídeo Espero que os haya gustado Me gusta mucho jugar con esta cuenta Pero no me gusta jugar con este teléfono Ya os lo expliqué en el anterior vídeo Que este teléfono, chicos Con el que estoy grabando Que es el iPhone 6 Está muy roto No tiene wifi ahora mismo Estoy grabando con datos móviles Va más lento porque es menos potente que el iPhone 7 El volumen a veces falla y no se me escucha la voz Y puedo hacer una tontería que es grabar sin que se me escuche la voz O sea, sería horrible, tío Perder un vídeo de esa forma Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo ¡Chao, chao!